Mi suegra me adelantó el parto, lo que asegura Luisa y es también el tema de esta tarde público. El bebé de Luisa nació prematuramente, a los siete meses, sigue hospitalizado, su estado de salud es estable, mientras que Lilia vive campante y feliz porque Luisa no se atreve a denunciarla. Ahora, ¿quién tiene que denunciar a quién? ¿Lluisa a Lilia, que es la suegra, o la suegra a Luisa? Las dos. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Es tanto el odio que me tiene mi suegra que fue capaz de golpearme aún estando embarazada. Después de que la mantuve durante todo su embarazo, ahora se la pasa culpándome porque se le adelantó el parto. Yo le advertí a mi hija que no se metiera con ese chamaco, pero lo que le hizo su suegra no se va a quedar así. No puedo creer que mi mamá se haya atrevido a golpear a mi mujer. Por esta situación, ahora mi hijo está hospitalizado y corre peligro su vida. Ella es una mosca muerta. Le estaba haciendo creer a mi hijo que ese bebé era de él cuando realmente es de otro. Si no la denuncié, fue por el amor que le tengo a su hijo. Y aunque a mi mamá no le parezca, me voy a ir con el amor de mi vida. ¡Ya déjanos vivir en paz! Solo espero que mi hijo salga pronto, para que me vaya con Ángel lejos. Esa maldita mujer de mí se va a acordar y se va a arrepentir. Bienvenida, Luisa. Gracias por estar aquí. Te presento a Adriana Guerra, panatóloga, y a Mario Herrera, abogado. Yo hice una pregunta recién iniciada del programa. Y es, ¿quién tendría que denunciar a quién? Porque tú, cuando comenzaste tu relación con Ángel, tenías 24 años. Y él tenía 17. Sí. Entonces, su mamá debió haberte denunciado a ti. Porque tú comenzaste una relación con un menor de edad. Y después, producto de este pleito que tuvieron en la calle, ya tenía entonces 18 años, Ángel. Tú dices o argumentas, porque son argumentos que tienes, o sea, no sé si hay pruebas o no, que a partir de eso, a raíz de eso, tú sufriste una caída y se adelantó tu parto y tu bebé está hospitalizado. Sabemos que su estado de salud es estable, pero nació a los siete meses de edad. ¿Correcto? Sí. Bueno, Rocío. Entonces, tú también pudiste haber denunciado. Antes de empezar contigo, yo quiero ir con Mario Herrera. ¿Es correcto, Mario? O sea, ambos debieron haber denunciado. Sí, primero por un delito que pudo haberse tomado como una violación por el momento en el que estaban. Sin embargo, aquí, en el momento de la entrevista, pues le pudieron haber preguntado si ellos habían consentido esto. Y de ahí hubiera resultado una situación probablemente con algunas medidas preventivas en el término hasta los 18 años. En el segundo caso, aquí hay dos vidas en riesgo. La primera, que es la mamá, y la segunda, el producto que después será un menor de edad. Claro. Aquí, este tipo de denuncias tienen que verse por las lesiones que pudieran causarse en el futuro. En este momento probablemente no se ha podido vislumbrar uno, pero estas lesiones se tienen que calificar. Y las que probablemente tengan a futuro. Claro, y yo creo que ambas deben y debieron ser, haber sido prevenidas, ¿no? Por ambas partes. Tú te fuiste a vivir a la casa de Ángel y de su mamá apenas tenías un mes de embarazo. Un mes de embarazo. Así es, Rocío. Mire, hace un mes, exactamente el 20 de marzo en este caso... 21 de marzo, te corrijo, porque yo ya vi el acta de tu bebé. Sí, pero el 20 de marzo fue cuando se ocasionó todo el problema. Ah, te ingresaron, sí, sí. Exacto. Ese día yo estaba como todos los días haciendo el quehacer en la casa de mi suegra. Alguien llegó a tocando la puerta, era un muchacho, que empezó a decir que mi hijo era su hijo de él, cuando yo en la vida lo había visto. ¿Conoces a ese muchacho? No, para nada, nunca en la vida lo había visto. Entonces, bueno, su mamá entró por mí, jalándome, empujándome, diciéndome que era una cualquiera, que solamente estaba buscando... Ella te jaloneó, te tomó del brazo. Me estaba jalándome, empujándome y me estaba diciendo que solo estaba buscando un papá para mi hijo, que ella no iba a tolerar eso, que su hijo era menor de edad y que me iba a denunciar y que ese era un bastardo. Y me empezó a decir muchas cosas muy feas y ofensivas para mí y para mi hijo. Obviamente yo en ese momento ya reaccioné porque dije, no, o sea, ella me va a matar o algo, ¿no? Lo que yo hice fue empezar a empujar, empujar a modo de defensa propia. En una de esas, pues obviamente su fuerza de ella es muchísimo más que la mía. En una de esas agarró y empujó. Digamos que tú estás en un estado vulnerable, que te puedes defender menos, ¿no? De una persona que te está empujando. Ni el equilibrio puede ser el mismo. Claro. Entonces una de esas ella agarró, me empujó y pues yo resbalé. Me caí de sentón. Me empezó a doler demasiado el vientre. Yo ya no podía con el dolor. Fue un dolor, te lo juro, que jamás en la vida había sentido. Al de no perdiste a tu bebé, mujer. En eso empecé a sentirme toda mojada. Dije, pues ya se me rompió la fuente, algo. ¿Y sí? ¿Se te rompió la fuente? Sí. Gracias a Dios en ese momento iba llegando mi pareja Ángel. Su mamá casi, casi riendo. O sea, no le importó. Solamente se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera, o sea, le marcó al hospital. O sea, no los acompañó. No, para nada. O sea, se agarró y se metió a la señora. ¿Quién te llevó al hospital? Ángel. Ángel fue el que me llevó al doctor. Ok. Lamentablemente, después de ese suceso, pues mi bebito nació el 21 de marzo en este caso. No, afortunadamente nació bien. Claro, pero a los siete meses. Digo, sí, en maduro. Pero, no sé qué te hayan comentado en el hospital, pero está saludable. Sí, solamente son los pulmoncitos en este caso. Que tienen que madurar, ¿no? Sí, claro. Porque nació prematuro, estaba en término. A los nueve meses se supone que tú tenías que dar a luz. Pero el bebé está estable. Afortunadamente está con vida. Sí. Pudiste haberlo perdido, mujer. Sí, claro. Duré cinco días en el hospital. Ay, Dios. Después de, bueno, que todo esto que me pasó, pues yo me quedé muy ciscada. Porque dije, si llego otra vez a casa de mi suegra, pues... Ni lo mandé, Dios. ¿Te fuiste a la casa de tu mamá? Exacto. Yo, pues, le tuve que contar lamentosamente a mi mamá. Que realmente yo no quería hacerlo, te voy a decir, ser muy sincera. Porque tampoco estabas bien con tu mamá. Es que, la verdad, no estás para saberlo, Rocío, pero yo he tenido una infancia desde chiquita, algo muy fuerte. Mi papá era un alcohólico, este... Se la pasaba de mujeriego, mi mamá... ¿Sigue con ustedes? No. Mi mamá, obviamente, estaba más enfrascada como en los problemas de mi papá en estarse peleando con las amantes de mi papá fuera de la casa. Que con ustedes, que por ustedes. Ella llegaba ya toda alterada de todo lo que estaba pasando y se desquitaba conmigo y con mi hermano. Nos peleaban. ¿Tienes un hermanito nada más? Sí, es mayor que yo. Ahorita ya tiene 32 años. Entonces tú... Sé sincera, ¿eh? Sí. Digamos que te embarazaste para salir de tu casa. No. Es que mi historia con Ángel, por lo que los demás lo ven, lo ven así, pero no fue así. Fue por amor. ¿Te enamoraste? Sí. Pero sabías a lo que te exponías al sostener una relación con una menor de edad. Y de hecho, por ejemplo, yo con Ángel tengo año y medio de conocerlo. Yo, bueno, vendía cosmética. ¿Lo conociste a los 15? Más o menos. ¿Por ahí? Como te comento, yo tenía un puesto de cosméticos. Bueno, pasaba todos los días por ahí cuando se iba a la universidad. Entonces, él siempre me pretendía. Llegaba con flores, chocolates, o sea... ¿Tú lo rechazabas? Yo lo rechazaba, sí, porque le decía que él era, pues, muy chico para mí, que se buscara una persona de su edad principalmente porque yo no quería problemas. ¿Y cuándo te convenció? Cuando él me dijo que no, que sí quería estar conmigo, que no iba a haber ningún problema, que él iba a hablar con su mamá, que todo iba a estar en orden. Dije, bueno, pues, está bien. ¿Es hijo único? Sí. No, pues, menos. Me imagino, ¿no? No, sí. Adriana, como hijo único, menor de edad, estudiando, o sea, la mamá entró en shock, obviamente. Y lo que más le preocupó a la mamá, además de que fuera a ser papá a esa edad, fue, era que dejara los estudios. Entonces, la condición que puso la mamá es que sigue estudiando. Claro. Y que ella los iba a mantener. Es decir, tú no trabajas, no trabaja Ángel, y solamente ella trabaja. Ella asumió, pues, todos los gastos que conlleva un embarazo. Pero, ¿sabe por qué hizo eso, Rocío? Porque, bueno, a eso iba. Cuando mi mamá se entera que yo estaba embarazada, ella, pues, sí, la verdad, me dijo, ¿sabes qué? Es tu problema, yo no quiero que estés con él, es un niño de mami. O sea, lo empecé a insultar y a mí me dio la espalda, no quería que ni le hablara. Yo esta situación se la comenté a Ángel, obviamente. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo sí te quiero a ti y a nuestro bebé. Vámonos a casa de mi mamá. O sea, y yo hablo con ella, vemos cómo le hacemos. Pero, pues, vamos a salir adelante juntos. A ver, ¿tú crees que la preocupación de tu mamá es y ha sido justa y legítima o no? O sea, fíjate nada más, Adriana, cómo muchas personas no miden las consecuencias de sus actos al grado de que creen que porque un bebé está en gestación, ni siente, ni escucha, ni pasa absolutamente nada. Y pasa todo. O sea, lo que pasó o lo que sucedió con ese bebé, que afortunadamente nació con vida, o sea, está recuperándose en el hospital, pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pero ya estar escuchando y viviendo las agresiones a través de su mamá es peligroso. Sí, es muy interesante todo lo que ha avanzado la ciencia en esta materia del embarazo y de la vida fetal, porque ahora sabemos muchas cosas que antes no conocíamos de lo que vive el bebé dentro del vientre de la madre. Es cierto que toda la situación de violencia al final hace que el organismo de la mamá empiece a segregar, pues, hormonas y neurotransmisores que tienen que ver con el estrés y que pueden generar cierto tipo de intoxicación en el cuerpo, por decirlo así. Cuando es un estrés sostenido, lo que cambia es más bien como el ritmo en el que se está dando el desarrollo y el impacto que va creciendo, pues, también en parte la identidad de este producto, que al final va a ser un bebé, ¿no? Que trae un temperamento y estas cuestiones que son genéticas. Ahora, la ventaja que podemos ver en todo esto es que la crianza en el entorno es mucho más fuerte que el tiempo que estuvo en el vientre de la madre. Entonces, eso puede contrarrestar estas circunstancias de violencia o maltrato que pudo vivir la madre mientras estaba embarazada. Es bien importante tener conciencia que cuando tenemos un embarazo hay que cuidar del bebé y de la mamá en todos los aspectos, porque muchas veces precisamente se nos olvida que el desarrollo implica todo. No nada más es buena alimentación o descansar bien, sino vivir una vida que, pues, satisfaga todas las necesidades emocionales también de la madre y por consecuencia del bebé. Ahí va una pregunta para los dos, legal y psicológico. A ver, sabemos que, según lo que se lee, que muchos problemas neurológicos son causados precisamente desde la gestación de ese bebé en el vientre de la madre. Pero, ¿qué sucede, Mario, cuando estos problemas psicológicos o estas agresiones, este entorno que no favorece nada, es afectado por una persona en particular? ¿Esa puede ser responsabilizada legalmente de esa afectación? ¿Quién me quiere responder primero? Totalmente esa persona es la culpable. Es responsable. Pero recordemos que para que esto se compruebe en materia legal tenemos que calificar ese tipo de lesiones. Claro. Las lesiones psicológicas, lesiones emocionales y las físicas las tiene que calificar un perito en la materia, un médico legista. Y con eso ya podemos determinar qué grado de afectación va a tener durante toda su vida. Aquellas que solo son temporales o las que son permanentes. Pero, efectivamente, una persona puede ser la causante de todo este tipo de afectaciones y lleva la responsabilidad. ¿Qué tan alto es el porcentaje? Sí, en este caso, yo creo que, bueno, en materia legal, aquí está Mario, que es el experto, pero definitivamente se ve que esta pelea, ¿no?, que fue provocada, pues parece intencional por parte de la señora, pues evidentemente precipitó el parto. Y sabemos que los niños prematuros también afortunadamente la ciencia ahora permite que tengan un desarrollo mucho más, pues, afortunado, ¿no? Pero sí va a necesitar mucho acompañamiento. ¿Por qué? Porque es un chiquito que aunque va a crecer sano, porque ya está estable y hay que esperar a que madure, pues obviamente va a tener retos en su desarrollo mayores que si hubiera llegado a término, considerando que hubiera salido todo bien en temas de salud, ¿no? Entonces, por supuesto que este impacto, pues tiene una responsabilidad en que haya sido prematuro por estas acciones. Ahora, volvemos al punto, ¿no? Toda la crianza puede ayudar a que este desarrollo sea, pues, bastante afortunado. Sin embargo, pues el reto está ahí por la causa de la pelea. Y es lo que más me preocupa de todo. Fíjate. O sea, no me preocupa que el niño salga bien, porque va a salir bien. Está en manos de médicos. No es el primer caso de siete vecinos que nace en este país ni en el mundo. Va a salir perfecto. Pero el punto es el futuro de ese bebé. ¿Qué le espera a ese bebé? Porque tú eres una chava que no trabaja, ¿no? Que tienes que dedicarte a tu bebé y tu pareja tiene 18 años, está estudiando y vive en los dos a expensas de la suegra. Ahora te pregunto, con lo mismo que me quedé antes de ir al consejo, ¿qué tanta razón tenía tu mamá en lo que te dijo? Mira, Rocío, yo siento que al 100% mi mamá no tuvo la razón. No tiene razón. Al 100% no. ¿Por qué, Ángel? 100% no. Pero, ¿qué tanto crédito le das a tu mamá? Yo creo que un 30, 40% de toda la situación. Te vas a meter en problemas con el chavo. Te vas a ir a vivir a la casa de su mamá. Eso va a ser un problema. Vas a tener un bebé y también con qué lo vas a mantener. Estás prácticamente coartando tu vida de manera súbita. ¿Tenías razón? Sí. Pero en lo que no tiene razón mi madre es en que yo conozco a Ángel y yo sé que ahorita si él no se metió a trabajar y no hizo nada de eso, más que nada fue por complacer a su mamá. No, mi vida, porque no tiene la preparación. O sea, él tiene que estudiar, ¿en qué grado va? Va, ya casi termina la prepa, va en sexto semestre. Y no se va a quedar en la prepa, supongo. Tendrá que estudiar mínimo una carrera técnica, una licenciatura. ¿Por qué? Porque entre más preparación tengamos, más oportunidades tenemos de empleo. Existen muchos profesionales en el mundo, no estoy hablando de México, que no tienen oportunidad de empleo porque ya hay sobrecupo en todos lados. Y que siempre están pidiendo más y más y más y más estudios. Mínimo así fregadón, lo que te piden ya es la prepa, pero además que hables dos idiomas. Sí, entiendo, pero Rocío, yo también sé trabajar. Como te digo anteriormente, trabajé vendiendo cosméticos. O sea, nunca he estado como tal sin mover las manos, porque a mí desde chiquita, o sea, te digo, mi mamá siempre fue como de que me dejó todo. Te ayudaron a ganarte el pan. Sin embargo, los gastos. Siempre me dejó a mí toda la responsabilidad. Mi vida, a ver, cuando tú te embarazas, dejas de trabajar. Sí. ¿Quién absorbió todos los gastos? Mi suegra, en este caso. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por su hijo. No, y porque para que no, o sea, para que no dejara los estudios y también, pues, para quitarle peso y que, digo, yo no sé cómo no demandó. ¿Por qué no demandó? Porque Ángel también se lo pidió. Es que es a lo que voy. O sea, los dos hicimos, ahora sí que un clic, ¿no? Se podría decir. Y nos queremos bastante. Ese hijo que tuvimos los dos, fue porque los dos lo quisimos. Mi vida, no lo dudo ni un segundo. Pero el niño no va a comer de amor. Yo sé que no. Y de hecho, mi idea... Ni de besitos. No, yo sé que no. Aliméntate de mucho amor. Por eso es lo que te digo, Rocío. Yo puedo trabajar. Yo sé que Ángel también no me va a dejar sola porque somos un gran equipo. Si nos paramos, ahora sí que nuestras vidas yo dejé de trabajar fue porque Ángel me lo pidió. Me dijo que, pues, por salud mía y del bebé, que quería que su hijo naciera bien. Entonces, por esta razón, yo no, o sea, yo dejé de trabajar. Pues el niño está completo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.